Es un matiz, pero esto es especial porque nos hemos encontrado con una mujer íntegra que recupera toda mi historia y su familia la buscó siempre. La abuela que vive en Entre Ríos no puede venir porque es una señora de edad, pero está su hija, habló con ella. Ahora volviéndonos a contar. Yo ahora voy a dar lectura, como siempre, al comunicado porque es nada más que ese rol. Acá están la hermana del papá y la parte de la familia materna. Entonces se completa el elengo y toda la familia atrás, los nietos, en fin, todos los que han venido a saludarla, amigos de los padres, tanta historia. Y esto es para informar nada más a la prensa y luego queda abierta a las preguntas, la charla de todos. Abuelas de Plaza de Manos anunciamos con enorme felicidad el encuentro de una nueva nieta, la hija de Violeta Graciela Ortolani y Edgardo Roberto Bernier, nacida en enero de 1967 durante el cautiverio de su madre. Ella podrá conocer a su abuela paterna, Blanca Tía de Garmier, que vive en Concepción del Uruguay, donde nació su padre y podrá charlar con sus familiares paternos y maternos, con los compañeros de militancia de sus padres, que ya le están acompañando para abrazarla en la verdad. Violeta, la mamá, nació en la ciudad de Buenos Aires el 11 de octubre de 1953. A los tres años su mamá murió y la crió una tía en Bolívar. Era muy buena compañera, sensible, alegre, le gustaba mucho la matemática y le apasionaba la investigación espacial. También le gustaba el fútbol. Era católica practicante, no era de salir ni ir a bailar. Era charlatana y vivaz. Después estudiaba la plata en ingeniería química y obtuvo una beca. También trabajaba con un mucama en el Hospital de Niños de la Plata. Comenzó su militancia política en la facultad donde conoció a Edgardo. Edgardo nació el 7 de agosto de 1955 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Ya de niño era muy ingenioso. Desarmó y volvió a armar su primera bicicleta. Fue a la escuela número uno de Nicolás Avellaneda y era un excelente alumno. Leía historietas y prefería las materias humanísticas. Era hincha de independiente. Interesaba mucho todo lo relacionado con la conquista del espacio. Era juicioso y callado. Se mudó a la ciudad de La Plata para estudiar ingeniería electromecánica. La pareja militó en el PAE. Edgardo también militó en la JP y Yoletean en la J. Luego ambos formaron parte de montoneros. Sus compañeros los llamaban la Bione y a él la vieja Bordorino o el Viejo. Después de la foto. Durante sus estudios y mil dancias, Edgardo y Yoletean estuvieron en el Senado, en la misma casa que otros compañeros estudiantes de ingeniería, entre ellos Marita Yu y Rafael Cayenne, también desaparecidos, junto con su hijo, a quien seguimos buscando. En esa casa habían puesto un taller de reparaciones eléctricas que se llamaba El Pollo Eléctrico. Y en el fondo tenían una huerta. Yoleta y Edgardo se casaron el 7 de agosto de 1976 en una sencilla ceremonia religiosa realizada en Bolívar. Si ella estaba embarazada de tres veces, la pareja pensaba llamar a su bebé Vanessa si era una nena, Marcos o Enrique si era un vagón.